Vos decís me gusta que era Me subo a tu nave, te rolo Te pongo los temas que vos más quieras La verdadera Condemos los fierros en la guantera Entro en un chanteo, bien fina, bien guacha Bien turra, bien facha, me gusta tu hacha Con todo lo hago en la cheta, bien ancha Me calzo, vos tienes y en barro en la pancha No es la nave, es el piloto Vos decís me gusta que era en tu, tu, tu puse mi toto Saquemos un par de fotos, mientras colgo a tu moto Con esta Barbie de copiloto Si tu novio no la cuelga, reina, pa' mi estás soltera Soy alta segunda, me la chuca ser primera Si tu novio no acelera, reina, pa' mi estás soltera Me estoy cogiendo la escena Tu se derra, ron ron es como gatito 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 pegó Bu-ta-quera, ponete las bu-ca-nera Pícame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, córtalo con tijera Ella es mi gauchita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Le gustan los turritos con cadena de oro No compra con los chetos, no compra con los loros Y ando empilchado de la costa Me encanta cuando sirve el postre Me gusta verte desnudita Que pida chirlo en la colita Me gusta que sea atrevida Que vaya al frente si la agita Que haga movida, haga platita Cuando la ven de lejos, saben que... Bu-ta-quera Me gusta cuando en la chata le manda primera De todas estas turras, vos sos la que me llega Yo soy el que te gusta, ese no va y te resuena Bu-ta-quera, ponete las bu-ca-nera Pícame lo que tengo en la billetera A ese cogollo, córtalo con tijera A ese cogollo, córtalo con tijera Música 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 Gracias por ver el video.